¿Qué tal gente? Bienvenidos al EncioFightingGameshow. Seguimos aquí agarrados del chongo contra GameBet. ¿Por qué este sujeto quiere acabar conmigo? Empecé a grabar un poco tarde porque soy un imbécil. ¡Vámonos! ¡Oh, shit! Lo es che perder. ¡Salta! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! El primero lo jugué tan bien. Ok, voy a empezar bien. Esta vez. Ok, vamos, vamos. El sueño está vivo. ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Bien! Muy bien. ¡Bien! Ok, como voy a aplicar la Michael Madsen. Ya lleva dos. Merece su revancha. ¡Oh, qué es eso! P-Q-B-B-B-B-D P-Q-B-D E-P-D P-Q-B oh no quería Ryu pero bueno ni siquiera me revise el nivel de su sujeto no sé qué qué tal qué te le va oh crap mía quería quería hacer el pinche movimiento con Alex que estúpido no fue el cross up pero lo intenté que es lo que quería hacer oh mierda oh mames fuck you Metz Metz que cabrón oh esa madre se puso salvaje el hombre se puso salvaje está bien ok ok madres uy vamos 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 no mames oh ay dios no me la pico bien fue una tuve reñido no puedo decir mucho definitivamente si me salió mal la tirada no no jugué como debí fuck you akuma fuck you esto es lo que te voy a decir fuck you ok 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 voy a demostrar que Ryu no es mi main pero voy a intentarlo con otro personaje que te parece y en esta ocasión voy a utilizar a Urien vamos vamos utilízalo utilízalo yo si que quieres estas enojado porque te di batalla y quieres hacerme pedazos posiblemente lo vas a hacer pero voy a hacerte lo lo mas complicado posible destroy oh no es de esos weyes este sujeto cree que yo no puedo hacer parry estoy super tonto con el parry oh mames no puede ser que no le de nada de batalla con Urien no puede ser no puede ser que le di mas batalla con Ryu no puede ser oh crap ok yo de pendejo le sigo la onda ok 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 oh mames no puede ser oh pues chingate cabrón no puede ser carajo cero puede ser no supe que paso fue tan rapido fue tan repentino no me di cuenta a que hora me hizo pedazos a que hora me hizo pedazos otra vez ok alex tu eres el bueno si no tendre que regresar a Ryu y jugar a la super defensiva no ya definitivamente no no puedo y tambien es nivel 50 wey ok alex vamos yo se que puedes mmm mmm kiku mi casa y con mi gente se me respeta puto ahhh cross up bitch a mames no puede ser no puede ser no puede ser fuck 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 no puede ser sos sos soy vos no no puta madre soy mal nada Mames Estoy bien pinche saltito No puede ser Ok, basta ¡Basta! Dos personajes que sé usar están fritos No pude hacer nada ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Serás tú acaso? Si vuelve voy a tener que ir con Remy O otra cosa porque Definitivamente no Nada de lo que estoy haciendo Le hago daño o tendré que regresar a Ryo Y los básicos a ser súper defensivo Y intentar ganarle de esa forma Pero estoy súper, súper, súper frío aún Me siento, me siento frío Me siento frío Hummm Hummmm Hummm Hummm La revancha Deliciosa revancha Ok, vamos a ver que tal nos va Ok, no me ha funcionado con ninguno de los anteriores Así que voy a intentarlo Con, ah, que madre Ahora cambias de personaje, bastardo Night of Justice Q-tier 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 ¡Qué madre! ¡No puede ser! ¡Fuck you! ¡No mames! Está bien cabrón Porque es una pinche zorra maldita Para hacer parries ¡Estoy perdido! Los pez medios no son ¡No son los paroles! ¡Oh mames! ¡Pinche! ¡Cuchinero! ¡Eso! ¡Oh mames! ¡Oh mames! ¡Puede ser! ¿Puede ser? Es que no No puede ser No me chingues Puede ser No puede ser Yo ahora ya Me siento Desmoralizado Destruido Acumulado No, no La vida no vale nada La vida no vale nada Pinche Akuma Pinche Akuma Como te odio Pinche mono horrible Pinche troll parado Culero Pinche mono horrible ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? Pinche troll Pinche troll Pinche troll Fuck you You die Crash 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 ¡Chinga tu madre! pinche troll, esto es el Necio Fighting Game Show nos vemos la próxima